El párroco de Aguililla, Gilberto Guevara, a quien le agradecemos mucho tener la oportunidad de poderlo escuchar. Padre Guevara, Padre Vergara, muchas gracias por permitir a uno estar con usted. Esto también es un noticiero de televisión, es como un púlpito. Queremos escuchar, por supuesto, su mensaje. ¿Cómo van las cosas en Aguililla, Padre? Estamos desesperados de afuera, me imagino que ustedes adentro, están peor. Buenas noches. Pues mira, la situación, bueno, está calmada ahorita, pero sigue habiendo esta situación que nos tiene ya más de 15 días, de esta confrontación o este no entendimiento con el ejército aquí asentado en Aguililla. Y yo pienso que además estas cosas hacen más difícil nuestra situación porque si bien deberíamos de estar trabajando juntos por el bien de todos, gastamos esa energía en estar en esos choques, confrontaciones, enfrentamientos en Cono, como quieras llamarle. Que no debería ser así porque creo que todos tendríamos que perseguir un fin común que era la paz, la reconciliación, pero sobre todo que haya gobernabilidad en el área, no solo en el municipio, estoy hablando de esta gran parte de Michoacán que ya vimos que se desquicia de una manera terrible con estos problemas que hemos tenido estos últimos días y que se expanden de municipio a municipio porque sabes tú que el mal no necesariamente se extingue, sino que transmigra y entonces ya lo hemos visto en nuestros días. Y nos hemos dado cuenta de lo frágil que es esa relativa paz que pareciera reina, pero que en realidad pues es algo que está tan inestable que no se puede llamar ni ni siquiera paz. El pueblo está secuestrado, las carreteras están cortadas, son muy peligrosas, siguen cerradas de noche. No se ha logrado aquel acuerdo que hablábamos usted y yo recientemente respecto a que se iba a garantizar el libre tránsito cuando menos de día a las personas que están en Aguililla. Estamos hablando de productores agrícolas de diversos cultivos, todos económicamente muy importantes. Padre, la reacción que está llevando a cabo el gobierno está bajo la idea de abrazos, no balazos. ¿Dónde queda? ¿Dónde quedan los abrazos? Porque sí sabemos dónde están los balazos. Mira, híjole, pues es que es una situación un poco complicada, ¿no? Porque yo pienso que sí es efectivo una mentalidad así, pero en un estado en orden. Cuando reina la anarquía, el desorden, cuando hay violencia, es difícil poder llegar a un punto de equilibrio para que las cosas se puedan dar. Yo no denosto en nada esta iniciativa presidencial de llevar las cosas así como con más calma, con reconciliación y demás. Yo también me considero pacifista, pero ante una situación desbordada, creo que primero hay que establecer el orden y después las reglas fundamentales para que podamos llevarnos bien. Y ahí es donde entran ya los abrazos. Yo no estoy diciendo que se lleve a balazos, pero sí que el Estado ponga el orden que se necesita para que nosotros podamos vivir, desarrollarnos, transitar en paz. Una vez garantizado eso, entonces venga todo lo demás, ¿no? Lo único que va a garantizar es que los que disparan balazos den abrazos. Mientras los que disparan sigan disparando balazos, no podrá haber abrazos, padre. Bueno, precisamente eso es lo que yo mencionaba en otra ocasión. Yo decía, bueno, estas recomendaciones, pues aunque las agradecemos, pues no deberían ser para nosotros, porque nosotros no somos los que traemos las armas, no somos los que damos los balazos. Más bien, estas recomendaciones tendrían que ser para quienes traen las armas, que dejen las armas, entonces, en lugar de balazos den abrazos. Ahí sí yo lo entiendo perfectamente. Y es lo que te digo, pues, esta situación nos desborda a nosotros, por desgracia. No se trata tampoco de que aceptemos una recomendación así como que cálmense, como si estuviéramos en pleno berrinche, estuviéramos haciendo alguna cosa como propia. Yo pienso que ahora se trata de defender nuestra dignidad, nuestros derechos, y se trata de hacerlo con una voz firme, porque, pues, hemos hablado de muchas maneras y parece que no hemos sido escuchados. Ahora bien, ¿se puede pensar en una negociación, en una mesa de entendimiento, de negociación, cuando el crimen organizado está actuando y no escucha este tipo de... porque no creen en otra ley que no sea la ley de la violencia, justamente la ley de la plata y la ley del plomo. Y hemos visto que la respuesta social ha sido, por supuesto, enfrentar las instalaciones del ejército por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, por un lado, y por otro lado, la amenaza y el combate permanente con los cárteles unidos. Todo lo entendemos bajo la perspectiva de que se trata de un enclave sumamente lucrativo para los criminales. Y sobre esa base, ¿a dónde puede ir una negociación? Porque la población está desesperada por secuestrada. Bueno, mira, la cuestión aquí, yo creo que el gran ausente en estas situaciones es un combate a los cárteles, eso es lo gran ausente en todo esto, ¿no? Y no es que estemos pidiendo que se vaya el gobierno en contra de los cárteles, eso ya lo hemos visto y salió muy mal. Aquí se trata de que todo esto que está moviéndose aquí ni siquiera tiene como primer destinatario para poner un orden a los cárteles. Sabemos que el gobierno en ninguna de sus propuestas está tocando ese punto y lo entendemos, ¿no? Tal vez el gobierno no se ha dado cuenta del tamaño de los contrincantes y menos quiere meterse en eso, ¿no? Aquí la cuestión no es eso, porque los cárteles tienen su propia agenda, tienen sus propias formas, tienen sus propias actuaciones y esas son ajenas a nosotros porque no somos contrincantes en esta guerra, ya lo he dicho, sino que somos esos saldos que van quedando, ¿no? La sangre que se derrama dentro de la guerra. Ahora, esa zona, esa zona párroco ha sido un fracaso, fue un fracaso durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y está siendo un fracaso en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no cree usted? Pues mira, yo creo que todos han sido intentos y tal vez fueron válidos en su momento, no dieron el resultado que se esperaba o tal vez no dieron ningún resultado. Podría decir desde Felipe Calderón especialmente, también en Peña Nieto que creció dando la corrupción y ahora que se está tratando de combatir de otra manera. Bueno, la cuestión aquí es que mientras hacen ensayo y error, nosotros somos los que estamos perdiendo y aquí se ocupa algo muy bien pensado, muy bien estructurado y muy bien aplicado porque de otra manera no nos sirve a nosotros. Pues le agradezco, le agradezco párroco, padre Vergara, le agradezco mucho el haber estado en comunicación nuevamente para escucharlo en este foro. Muchas gracias por tu tiempo y por tu auditorio también por prestarnos la atención, esperemos que esta atención nos traiga para nosotros una paz que solamente va a venir con el orden y eso esperamos que lo haga el gobierno, nosotros ponemos lo otro. Gracias, gracias padre, muy amable, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.